¿Cuánto más va a pasar hasta que abras los ojos? Me tienen miedo porque yo nunca aflojo Lucho por una educación laica y científica Si quieres quédate con tu versión cínica Porque lo único que quiero son niñas no madres Con tu oscurantismo su cerebro no taladre Quiero que sepas que los hijos no son propiedad Sujetos de derecho antes que patria potestad Según vos es mi auto percepción Lo que genera en los niños tanta confusión Hacés de todo para proteger al embrión Y no te importa si es producto de una violación Eso se llama encubrir abusadores Y les recuerdo que se meten con menores Con nuestra formación no te metas Nuestras conquistas no son para que descueltas No hacemos más silencio Esta es nuestra realidad No caemos en tu juego Mi cuerpo es mi propiedad Las perchas son para colgar vestidos No para practicar abortos clandestinos Queremos ESI en la escuela para empoderar Porque ahora aprendemos en cualquier lugar Acá no hay grieta económico-social Estamos hablando de un derecho humano universal Pero ponerse en contra de una educación completa Es exactamente lo que mi conciencia objeta De la igualdad Yo soy profeta y por decreto afirmo que a nosotras se nos respeta Ya es suficiente, no nos pongan más bozal Educación sexual integral